Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de libros populares, concretamente los más populares de TikTok. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es de Bora Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy venimos con un vídeo que me hace muchísima ilusión hacer porque está relacionado con TikTok o BookTok, que es como se denomina al sector de libros en TikTok. Y bueno, la verdad es que yo estuve una temporada creando mucho contenido en TikTok, pero bueno, pues luego la vida, ¿no? No da tiempo para todo y al final estoy como un poco parada. Pero aún así yo no paro de ver y yo no paro de estar ahí al tanto de las tendencias y de ver cuáles son los libros más populares de TikTok, porque la verdad es que es un boom, cada vez que sale un libro en TikTok es como, bueno, cada vez que sale no, porque salen muchos libros, ¿no? Pero hay algunos que pegan el pepinazo y es impresionante, algunos hasta con 5 millones de visualizaciones, bueno, bueno, o sea, una locura. Así que pues yo me echo aquí una listita donde os traigo pues cuáles son los más populares. Y si queréis, pues podéis decirme en comentarios si los habéis leído, si no los habéis leído. Yo hay algunos que he leído y otros que no, otros que tengo pendientes y otros que no pienso leer. Y os voy a contar pues todo de cada uno de ellos, así que empezamos. Vale, pues voy a estar con la listita en la mano, ¿vale? Por si me veis mirar para acá porque tengo aquí todos apuntados. Están un poco apuntados pues según he ido viendo en TikTok y también según pues me ha venido viniendo a la cabeza algunos que ya había visto anteriormente. Y bueno, pues por ejemplo, en el número 1, bueno, digo número 1, va a haber 23 en total, ¿vale? Pero digo número 1 pues porque lo he puesto el número 1, no por nada en especial, ¿vale? No porque sea el más y luego el menos, no, no, no. Vale, tenemos la serie Crave en primer lugar, que bueno, estos libros yo los he visto absolutamente por todas partes, pero sí que es verdad que en TikTok hay mucha gente que se graba reaccionando o ponen así frases súper bonitas. La verdad es que TikTok, o sea, yo soy muy joven y yo me siento mayor utilizándolo. Es como que ya pertenece como a otra generación totalmente distinta y yo como que me siento un poco perdida en ocasiones. No sé si también os pasa a vosotros o a vosotras si usáis TikTok, pero sobre todo no a la hora de consumirlo, sino a la hora de crearlo. Es un poco que tienes que, pues eso, tienes que estar pendiente de todas las cosas que pasan, ¿no? Entonces pues bueno, yo sé que este libro lo he visto mil veces y no creo que lo lea, bueno, el libro no, la serie en sí, ¿no? No creo que lo lea porque son libros de fantasía que no me llaman para nada la atención, pero bueno, que sepáis que son algunos de los más famosos. Luego también tenemos Caraval, que Caraval, bueno, Caraval no es nuevo realmente, Caraval salió ya hace unos años, si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy equivocando. Pero, no sé, o sea, esto pegó también un pepinazo, hubo un boom con Caraval y todo el mundo estaba leyendo Caraval de repente. Es una trilogía, si no recuerdo yo mal, que estaba como un libro en morado, otro en verde, bueno, hay como distintas portadas, ¿no? Bueno, son negras pero tienen como detalles en esos colores, ¿no? Y bueno, pues estos tampoco creo que los lea, pero que sepáis que son de los más conocidos. También tenemos, que estos por supuesto que me hacen muchísima ilusión porque es que yo los he leído y soy muy muy fan, son los de Hashtoper, que ya sabéis que yo amo Hashtoper, he hecho muchísimos vídeos en el canal sobre ellos, si queréis saber mi opinión sobre la serie, sobre los libros, sin spoiler, lo que sea, buscáis Hashtoper laboralibros y os sale, ¿vale? En el buscador y me encantan, o sea, me encantan, me gusta muchísimo la creación de personajes, me gusta muchísimo el ambiente donde se desarrollan, ese ambiente de instituto, ese descubrimiento sexual, bueno, me gusta muchísimo, la verdad, bueno, descubrimiento sexual, personal, sentimental, de todo. Son de mis libros favoritos, tanto de cómic como de, bueno, o sea, es que me encantan. Son de juvenil, me gustan mucho, ojalá hubiese tenido estos libros cuando yo era adolescente, que me ha gustado muchísimo leerlos cuando, pues con 25, 26 años, pero me hubiera gustado también leerlos cuando era adolescente, creo que son libros muy importantes y me gusta que estén en TikTok porque normalmente en TikTok, pues a ver, no siempre, ¿vale? Pero en general hay mucha gente joven, entonces si ven esos libros ahí, pues les da por leerlos y eso a lo mejor les puede llevar a otros libros y bueno, pues así nace un poco que te guste leer, ¿no? Porque te gusta un libro, vas a otro y así, ¿no? Bueno, también tengo aquí apuntado Una herencia en juego, que esto es una trilogía también, o sea, creo que Una herencia en juego es el primer libro y yo de estos libros tengo menos idea, la verdad, sé que son de fantasía, pero las portadas me parecen preciosas y es normal que hayan como llamado tanto la atención, porque en general hoy en día vivimos como en un momento en el que nos llama mucho la atención las portadas y nos dejamos guiar por ellas, hay veces que fallamos, otras veces que acertamos, pero lo primero que nos entra por los ojos en la mayoría de los casos, hablo en general, habrá gente que no, pero es la portada, entonces son portadas preciosas que llaman muchísimo. También tengo aquí apuntado Sombra y Hueso, que es que los libros de fantasía entre el público juvenil en general, pues suelen funcionar bastante bien no es mi caso, yo soy anti-fantasía, aunque es cierto que siempre os digo que, pues se suele dar alguna oportunidad durante algún año alguno como, pues yo que sé, tengo algunos libros de fantasía que también me han gustado y están como en mi top de lectura pero por regla general no suelo leer, y Sombra y Hueso es que son, vamos, libros que he visto por todas partes no solo en TikTok, sino en Instagram, bueno, en Casa del Libro, obviamente, en el Frank, en cualquier librería impresionante, impresionante lo que mueven estos libros. Bueno, también tengo aquí apuntado la trilogía de Fuego de Johanna Marcuse, que yo siempre digo Johanna Marcuse, pero es Marcuse me cuesta un poco decirlo, pero es Marcuse. Y bueno, está, realmente esa trilogía se hizo como muy viral pero también está la de antes de diciembre, después de diciembre, ahora ha salido tres meses que por cierto, no sé si lo sabéis, pero van a hacer un corto de tres meses y la verdad es que Johanna Marcuse está siendo como toda, está reventando el panorama hispanohablante su literatura está petándolo muchísimo ay vale, perdonad, que es que pensaba que estaba llevando al timbre y era una tubería sonando, no tiene nada que ver, lo sé, pero por un momento pensaba que estaba llevando y me quedaba así como en plan de... bueno, pues eso que Johanna Marcuse, Marcuse, está petándolo muy fuertemente o sea, es una chica que con 20 años está vendiendo millones de ejemplares sus historias están triunfando muchísimo, sus firmas de libros es imposible acceder y bueno, la verdad es que me alegro mucho por ella porque no he leído todavía nada suyo pero sí que es verdad que la sigo, he leído cositas sueltas, pero no lo que es un libro en sí tengo aquí para leer algunas cosillas suyas, así que pronto os contaré pero me apasiona que gente tan joven tenga tantísimo talento porque las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte, así que estoy muy feliz bueno, luego también tengo aquí apuntado Twist Love, que estos me parece que hay también tres creo que uno es en azul, otro es en naranja o en amarillo o algo así no sé muy bien los colores, pero igualmente os pondré por aquí todas las fotos para que sepáis de qué libros os estoy hablando que por cierto, no sé si me notaréis, decidme en comentarios voy a hacer aquí un breve inciso bueno, voy a terminar con lo de Twist Love y os comento Twist Love lo he visto también en muchísimos sitios son libros así como de romance bueno, no sé si es romance realmente, son libros, sé que no son de fantasía pero son como algo así extraño he leído opiniones positivas, otras negativas entonces estoy ahí como un poco que no sé qué hacer, si leérmelos o si no si sabéis alguna opinión extra de estos libros o si sabéis algo que te da que saber yo decidme en comentarios si los habéis leído qué hago, los leo o no los leo bueno, eso y lo que os iba a decir es que, no sé si me apreciéis la cara de otra manera es que os voy a contar aquí, voy a hacer un breve inciso no tiene nada que ver con esto, pero os voy a contar que yo pues voy cambiando como de bases de maquillaje, vale llevaba muchísimos, muchísimos, muchísimos años usando una de Mercadona que me funcionaba genial, pero la cambiaron hace ya un tiempo y me compré una de Maybelline, vale que me funcionó pues bastante mal, la verdad porque aparte de que no era mi tono que se suponía que era mi tono, pero no era mi tono no había mejor, o sea, no había menos tono de ese entonces era como el tono que me pegaba pero se me quedaba la cara muy oscura, muy anaranjada había mucha diferencia con el cuello y a mi, o sea, era como que no quería tirar el bote entonces lo seguía utilizando porque me daba pena, de verdad, que haberme gastado ese dinero y tirarlo a la basura entonces, pues dije, lo voy a utilizar pero es verdad que se me quedaba siempre la cara fatal, o sea, yo decía madre mía, se me nota muchísimo la diferencia con el cuello no estoy bien maquillada el caso es que justo, 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 justo me compré una base de maquillaje y por la noche una de vosotras me envió un mensaje diciéndome, bien, te voy a dar un consejo que no te sientes mal ni mucho menos lo hago con la mejor intención del mundo para que tú te sientas mejor y te veas mejor en los vídeos pero se te nota mucho la diferencia entre el cuello y tal y dije, justo, estoy poniendo remedio a esto así que nada, yo hoy me noto blanquísima blanquísima, blanquísima, claro, a ver yo es que estoy, o sea, literalmente estoy como la leche o sea, mirad mi piel como es, ¿vale? o sea, es que yo estoy muy muy blanca entonces, claro, yo siempre la cara la tengo un pelín más morena un pelín, o sea, con un pelín más morena un pelín más de color entonces no sé por qué os estoy contando esto pero el caso, que no sé si me veis mejor la cara yo creo que ahora hay, o sea, se notan mejor los vídeos, ¿no? lo que pasa es que yo me noto como muy casper, ¿vale? muy blanquecina y muy que parece que estoy en la tumba ¿me entendéis? pero bueno, a mí no me importa simplemente que me veo como rara pero bueno, ya me decís en comentarios si notáis algo extraño y voy a seguir con mi lista que tengo aquí, ¿vale? por si veis que tengo que, yo que sé que, yo que sé, que si se me ve mal pues ya me comentáis, ¿vale? porque no es igual verme yo en persona en el despejo de mi casa que verme aquí en los vídeos pues eso vale, luego tengo también otro que he apuntado que es romper el círculo que bueno, Cullen Hoover es una autora súper en tendencia en TikTok si buscas asterisco asterisco, no, madre mía hashtag no me salen las palabras hoy hashtag romper el círculo van a salir millones de vídeos de verdad, o sea, es impresionante lo que ha movido este libro ya sabéis que a mí me gustó muchísimo de hecho os voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde os hice mi opinión sobre romper el círculo y volver a empezar que es la continuación de romper el círculo sin spoiler, por supuesto por si queréis ir a verlo porque a mí fueron dos libros que me gustaron muchísimo luego también esto creo que sobra decirlo pero Acotar está por todas partes estos libros no paran de salirme por, por, vamos en absolutamente todos sitios lo veo y la verdad es que no tengo intención de leerme Acotar pero bueno se ve que os encanta se ve que os gusta muchísimo así que pues no sé qué historia tan interesante tenga detrás pero si tiene una historia súper guay pues me alegro mucho Los Siete Maridos de Evelyn Hugo últimamente está como bueno, hubo una temporada que estuvo como muy en tendencia luego paró un poco y yo creo que ahora está como volviendo otra vez en tendencia y es que Los Siete Maridos de Evelyn Hugo si no lo habéis leído por favor, leedlo yo lo leí en una lectura conjunta no tenía mucha sed o sea, sí que tenía a ver, no es que no tuviera expectativas puestas sobre él lo que pasa es que iba sin esperar mucho a cambio demasiado a cambio y me sorprendió muchísimo tenía ganas de leerlo pero no sé iba ahí como con que no sabía lo que me iba a encontrar ¿no? y me encantó me encantó así que si no lo habéis leído leedlo porque creo que os va a gustar un montón luego tengo también aquí apuntado La Hipótesis del Amor que es un libro que me recomendáis un montón que por cierto ahora después de grabar este vídeo voy a grabar otro que va a ser un vídeo de los libros que más me recomendáis así que ya lo veis esta semana por aquí porque esta semana va a haber tres vídeos ¿vale? que la semana pasada hubo dos pues esta semana va a haber tres miércoles, viernes y domingos como últimamente estoy haciendo ¿vale? así que lo veréis esta semana próximamente porque estos libros me los recomendáis un montón y La Hipótesis del Amor es que está o sea por las nubes en TikTok también bueno luego tengo también aquí apuntado El Príncipe Cruel que igual o sea son libros que los veo por todas partes este no tengo mucho que contaros porque no he leído a la autora creo que es una autora no he leído este libro me sé las portadas de Peapa porque yo tengo muchísima memoria fotográfica y se me quedan todas las portadas del mundo mundial aquí archivadas pero no he leído nada o sea no tengo ni idea de qué van ni nada o sea sé que son fantasía pero no tengo ni idea de nada más de Alice Kellen bueno Alice Kellen es una crack lo peta en todas las plataformas y siempre está en todos sitios pero en TikTok es verdad que últimamente la veo como muchísimo sigo muchas cuentas de libros y me salen mucho y me alegro un montón y uno de los libros que más veo es el día que me dejó de Neval en Alaska que yo no he leído este libro y no sé por qué no lo he hecho todavía así que a ver si pronto me pongo con él porque la verdad es que tiene muy buena pinta a mí me gusta mucho como escribe Alice Kellen y siempre me decís que es uno de sus mejores libros así que pues tendré que leerlo para comprobarlo muchas veces me hace gracia porque cuando pongo en Instagram o lo que sea recomendadme libros qué tal o recomendadme libros o cuáles son los libros que más me recomendáis tal yo que sé cosas así me decís es que es muy difícil recomendarte libros porque tú has leído todo para nada o sea me queda muchísimo por leer he leído un 0,00001% de todas las cosas que hay que va que va me queda mucho por leer bueno luego tengo aquí varias autoras que por ejemplo Sarah J. Musk con Toro de Cristal que lo he visto también un montón pero no lo he leído tampoco pero sé que es súper famoso también tengo Ataje de Maffi con Destrozame y toda esta saga así como de los ojos que os dejaré por aquí imágenes no sé cuántos libros son ni nada simplemente yo sé que los he visto muchísimo y que de verdad que o sea me entran hasta ganas de leerlos de todas las veces que los he visto a pesar de que sé que no son demasiado libros para mí y luego tengo también Ariana Godoy aquí apuntada que bueno Ariana Godoy entre Gaze a través de mi ventana es que son libros que se ha hablado muchísimo de ellos en TikTok en Instagram en Youtube en un montón de sitios si no os importa voy a beber un poquito de agua porque me estoy deshidratando porque estoy hablando muchísimo hace un poquito ya de calor y encima tengo un poco la garganta tocada y encima estoy grabando tres vídeos entonces perdonadme pero voy a beber agua porque si no en cualquier momento puede ser que salga un gallo por ahí bueno también tengo aquí apuntados Percy Jackson y Harry Potter que bueno estos libros no es que los haya visto de recomendarlos como tal sino que hay mucho contenido referido a ellos a los libros en general no a un libro en concreto sino como tienen tantos en la saga pues bueno Harry Potter tengo aquí apuntado que tiene 125 millones billones billones o sea que barbaridad que barbaridad es que TikTok llega a gente inimaginable o sea tus vídeos pueden llegar a tantísima gente y Percy Jackson por ejemplo a 4,5 billones o sea es una locura tengo también apuntado aquí Una luna sin miel de Cristina Lauren que este libro tengo muchas ganas de leerlo si lo habéis leído por favor dejadme en comentarios vuestras opiniones porque lo he visto bastante no he leído nada de Keba creo que es un romance pero precisamente por eso no quiero leer de Keba y quiero ir a ciegas así que si lo habéis leído decidme pues si merece la pena si no si os ha gustado si no algo que destacaríais lo que queráis luego también tengo aquí apuntado rojo, blanco y sangre azul que este libro lo tengo ahí Red, White and Royal Blue de Casey McIngston que me lo compré cuando estuve en Londres este diciembre y me encanta porque es una edición preciosa que la quiero leer en inglés y por eso todavía no he leído este libro porque quiero leérmelo en inglés a ver si soy capaz este verano pero me gustaría la verdad y por eso todavía no lo he leído luego tengo también aquí apuntado Boulevard de Flor M. Salvador que este libro o sea he leído súper malas críticas de él o sea pero súper súper malas críticas y ya tengo ganas de leerlo para ver cómo es de hecho es que lo tengo ahí en pendientes que me lo enviaron el año pasado y todavía no me lo he leído así que os hablaré de él os hablaré de él cuando lo lea la verdad porque lo veo por todas partes en TikTok es súper 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 famoso o sea se habla mucho de Boulevard y luego finalmente dos libros que me o sea que he visto por todas partes eh Pum o sea Pum 57 o Pum 57 no sé muy bien si se dice en inglés o en español bueno de claro depende si es en la versión en inglés o en español ¿no? pero no sé este libro igual o sea este libro me ha hablado fatal de él no tengo intención de leerlo por el momento es de Penélope Douglas ¿verdad? tengo ahí Birdie Girl de la misma autora pero todavía no lo he leído tampoco y Pum 57 pues la verdad es que no sé me ha hablado tan mal de él que se me quitan un poco las ganas como que hay mucha toxicidad si no recuerdo mal y finalmente eh unos libros que he visto muchísimo y que hay gente que me los ha recomendado un montonazo y otra gente que me ha dicho no los leas esto es fatal tengo ahí el primero y no sé qué hacer la verdad no sé si leerlo si no leerlo pero eh es culpa mía de Mercedes Ron no lo sé porque ahora van a sacar una serie me parece entonces digo me leo el libro veo la serie comparo a ver si me gusta a ver si no pero como que tengo demasiado miedo ¿vale? porque no sé si me va a gustar así que si lo habéis leído o la serie en general la trilogía creo que son tres libros decidme aquí abajo qué os parecieron y nada pues esto aquí tenía yo mi lista con cositas apuntadas estos son los libros más populares de TikTok a lo mejor se me ha pasado alguno si se me ha pasado alguno decídmelo también aquí abajo en comentarios decidme si usáis TikTok si no lo usáis si eso ya es para gente como más adolescente decidme en comentarios y nada nos vemos en el próximo vídeo con un montonazo de novedades más si es nuevo se ven en el canal no olvidéis suscribiros por aquí abajo muchísimas gracias por ver mis vídeos y nada que os envío un besazo enorme para todos chau chau